XHMNL, Monterrey, Nuevo León. Ya estamos al aire. Bienvenidos nuevamente, está con nosotros Salvador Aponte, él es cantautor y precisamente nos viene a hablar de su trayectoria, de su material y pues nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, porque bueno, ha sido compositor de grandes agrupaciones, no solo nacionales, sino también pues de forma internacional, así que pues un gusto que estés con nosotros, Salvador, cuéntanos sobre tus proyectos. Muchas gracias, pues aquí venimos siempre que nos invitan, bien agradecidos por el espacio y bueno, pues andamos de aquí para allá en todos lados, pues ahorita en medio de una gira que se llama El Última Solas, estamos despidiendo un disco, traemos por ahí ya proyecto para nuevo disco, la otra semana grabamos nuevo video, también gracias a Dios hace dos semanitas estuvimos en los Latin Grammys, como nominados a Mejor Canción Regional Mexicana con un tema que le escribimos a Banda Recoditos, que se llama Me Está Gustando, hice con Dani Pérez y César Valdivia y bueno, una experiencia muy a todo dar por ahí. ¿Nos vas a poder cantar un pedacito de la canción? Claro, sí, sí. Pero en un momento más, pero platícanos, porque platicamos sobre esta experiencia de poder estar en un Grammy Latino, no cualquiera llega, Salvador, y te lo digo, hace poco estaba platicando con un amigo que trabaja en un grupo que se llama La Fiebre Loca y me platicaba Daniel, uno de los integrantes, es que a él le gustaría estar en un Grammy Latino, yo le comentaba que pues, híjole, es algo muy complicado y que ojalá un día lleguen, es una de las plataformas más importantes para que te conozcan como artista y tú ya llegaste, me platicabas fuera del aire que conviviste con los fabulosos Cadillacs, con Julieta Venegas, con la banda El Recodo, con muchísimos otros más. ¿Cómo te sientes de que hayas sido tú nominado como mejor canción regional? Bueno, todo esto empieza en febrero más o menos, sale el disco de banda Recoditos que se llama Me Está Gustando, título de la canción que nosotros escribimos. Tiene demasiado éxito tanto en México como Estados Unidos, en Estados Unidos duró cerca de 30 semanas en los primeros 5 lugares de Billboard y aquí en México también llegó a los primeros lugares de Monitor Latino, después de ahí pues la gente la siguió pidiendo, la siguió apoyando y en noviembre publicaron la lista de los nominados en todas las categorías de los Latin Grammy y en una mañana que me entero que estamos ahí en la lista, me habló el manager de Recoditos, le mando un saludo a Yacid y pues cuál fue la sorpresa que ahí decía, mejor canción regional mexicana, me está gustando, Salvador Arapuntes, Esa Gualdillo y Dani Pérez, estuvo una canción también de Espinosa Paz, canción de Paz Descanse de Joan Sebastián y otras canciones, al final de cuentas ganaron los Tigres del Norte una canción que se llama Tabut, pero bueno ya por el hecho de estar ahí, de estar en la premiación, de vivir, porque no nada más es la ceremonia televisada, son fiestas previas, premiaron a Marc Anthony un día antes, estuvimos también presentes y bueno vimos desfilar a cualquier cantidad de artistas que se imaginen, Jan Marco, Tommy Torres, Jesse Joy, Gilberto Santa Rosa, todos los que ustedes quieran, ahí estaba la élite, de repente estábamos en la alfombra roja y pues nos entrevistaban un medio, lo llevamos a otro y de repente te pasaba por un lado sin bandera, luego estaba Carlos Vives y bueno, una experiencia que Dios quiere y se pueda volver a repetir, pero bueno, mientras tanto nosotros seguimos trabajando y haciendo canciones y canciones. Salvador, con todo el repertorio de canciones que escribes, ¿tú te imaginaste que esta canción podía llegar tan alto a ser nominada? La verdad fue una canción muy sencilla que no nos imaginamos que tuviera tantos alcances, pero ya que la vimos reflejada en un éxito, pues nos llenó de orgullo y dijimos, ¿sabes qué? Puede que tenga posibilidades y ahí estuvo el resultado. ¿Cuántas canciones has escrito en tu trayectoria? Pues eres muy joven. Bueno, canciones que me han grabado artistas ya son más de 200 y canciones escritas llevo más de mil canciones. Y pues me imagino que exitosas muchísimas. Sí, tenemos sencillos con Banda la Tracalosa, como Doble Vida, Tres Disparos, Pregúntale, con Pesado Dile a Tu Corazón, con Recuerdos Me Está Gustando, con Conjunto Primavera No Me Vas a Convencer y por ahí sigue la lista aumentando. Una trayectoria impresionante. ¿Qué sigue para ti? Supongo que hay que aprovechar, vas a aprovechar esta gran plataforma que se te presentó con la nominación al Grammy. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué planes tienes para el próximo año? Ya nos comentaste que, bueno, vas a promocionar tu sencillo, tu material, pero ¿qué más hay para Salvador Aponte? Bueno, también en todo este año estuvimos haciendo talleres de composición en toda la República. Recorrimos más de 15 estados, más de la mitad del país, junto con Rogelio Salazar, otro gran compositor. Y nos encargamos de ir hasta el último rincón donde hubiera compositores. Nuestros talleres se llaman Construyendo Éxitos y vamos a hacer un evento grande en febrero. Vamos a hacer el mayor campamento de canciones que pudo haber existido en toda la historia. Entonces queremos juntar bastantes compositores, digamos nuevos, con compositores ya experimentados para que compongan canciones, se nutran y se lleven bastante aprendizaje. Ese es un proyecto que tenemos desde que empezó este año. Vamos a seguir con eso. Y como te comentaba, mi nuevo disco, pues estamos ya en las últimas, ahora sí que en los últimos detalles, afinando cuestiones de postproducción. Y el video que de hecho ya se graba la próxima semana esperemos que para por ahí de enero, febrero salgan ya todas las cosas como tienen que salir y tengamos aquí el disco presentándoselo a ustedes. Salvador, con todas las canciones que has realizado, ¿hay en tus sueños alguna o posteriormente que quieras escribir para un artista en especial? Uno de mis proyectos es que algún día me pueda grabar esta canción. Fíjate que no me aferro mucho a algún intérprete. Creo que las canciones siempre van a llegar a donde tengan que llegar y por algo nace cada canción, pero si me preguntarías quién me gustaría que me grabara, sería Andrés Cepeda, un intérprete colombiano, también cantautor. De hecho, al siguiente día de los Grammys me lo topé ahí en Las Vegas, caminando en la calle principal. Y ahí le pedí sus datos y todo. Entonces, bueno, es una... No digamos, no me aferro a que pase, pero si pasa, pues bienvenido. O sea, tú realizas la canción y no piensas en qué agrupación puede ser, sino las agrupaciones las ven y dicen, ¿sabes qué? Me gusta esta. ¿Cómo es la dinámica? Me pasa de las dos maneras. Ya con el tiempo desarrolla uno el oficio, estudia bien al grupo al que quiere que le grabe y sí haces las cosas muy intencionadas como para cierto estilo de cierta agrupación. Pero también me pasa que hago canciones porque quiero hacerlas, por el simple gusto de hacerlas. Y pasa que también esas gustan, entonces ahí sí nos vamos a gustar. Excelente. Salvador, pues, ¿qué te parece si antes de irnos al corte nos interpretas parte de tu trabajo? ¿Qué nos vas a mostrar ahorita? Bueno, les voy a cantar la canción que estuvo nominada al Grammy, que se llama Me Está Gustando. Y bueno, aquí va su versión del compositor. Me está gustando que me des los buenos días, que lo primero que yo vea sea tu carita, que te pongas mi camisa en las mañanas para llevarme el desayuno hasta la cama. Me está gustando que me tomes de la mano, que me sorprendas con un beso inesperado y que me digas cada rato que me quieres y que te aferres a mis brazos fuertemente. Me está gustando que los minutos se me pasen a tu lado, que te parezcas tanto a lo que había soñado, que tus ojitos me traigan hipnotizado. Me está gustando mirarte a diario y tenerte bien cerquita, enloquecer con el sabor de tu boquita. Y que a tu piel solo mis manos la derritan. Me está gustando que ya te estés volviendo parte de mi vida. ¡Bravo! Gracias, Salvador, por haber estado con nosotros. Te esperamos el próximo año ya con tu material y que sigan los éxitos para ti. No, pues muchísimas gracias por el espacio y los invito a visitar Salvador Aponte Oficial en Facebook. Ahí está mi página, próximas presentaciones, videos y nuevo disco. Excelente. Muchísimas gracias. Laura, vamos a una pausa. Gracias y felicidades, Salvador. Muchas gracias. Pausa. Regresamos. ¡Gracias!